de uno de los penales de los cuales provienen estas amenazas extorsivas. El jefe de la región policial San Martín, general Robert Ortiz Casaverde, dio a conocer que más del 95% de denuncias que recibe corresponden a extorsiones por llamadas telefónicas provenientes de Piura. Junto al Ministerio Público han iniciado operativos en uno de los penales de donde provienen las llamadas. Ante esta situación, el día lunes se reunirán con los empresarios que integran la Cámara de Comercio y Producción de San Martín. Por no decir el 95% de denuncias son denuncias, extorsiones telefónicas. Tenemos identificado que estas denuncias, estas llamadas extorsivas casi el 100% provienen de Piura. Ya se ha coordinado con el Ministerio Público. El Ministerio Público, también nosotros, tanto el Ministerio Público, venimos coordinando con Piura. Se ha realizado un operativo en uno de los penales de los cuales provienen estas amenazas extorsivas. En esa línea venimos trabajando a identificar quiénes otros estarían ingresando a esta organización criminal. Venimos haciendo el trabajo con el Ministerio Público para poder revertir esta situación. Pero venimos teniendo buenos resultados. Tenemos el día lunes una reunión con los empresarios de la Cámara de Comercio de acá de San Martín. Queremos hacerles conocer algunos alcances de la norma en cuanto a hacerle frente al delito de extorsión. Siempre nosotros pedimos a la población que denuncie en estos casos para nosotros poder accionar de manera inmediata. No podemos dejar o permitir que la delincuencia en estos aspectos pueda avanzar en esta jurisdicción. A comparación del año pasado, los casos, la denuncia de extorsión es menor a comparación del año pasado. En un aproximadamente de 20% de denuncias que tenemos menos a comparación del año pasado. Pero ahí seguimos investigando para poder identificar y poner a disposición a la autoridad competente. Por otro lado, dio a conocer que ante la falta de efectivos policiales desplegados por las calles de la provincia, han incrementado el número de efectivos de la Policía de Tránsito. Los próximos días realizarán campañas de sensibilización para el uso de casco. Y de esa manera, prevenir muertes en accidentes de tránsito. Sí, efectivamente, en una reunión he tenido conocimiento, ya se ha dispuesto. Estamos incrementando 10 efectivos para la Policía de Tránsito de acá de Tarapoto. Para Moyobama también estamos incrementando personal de tránsito para poder tener un mayor control de tránsito. El día domingo que hemos tenido una ceremonia que se ha celebrado el día de la seguridad vial acá en la región San Martín. Ya hemos coordinado con la gerente de transportes del gobierno regional para hacer campañas de sensibilización, así como operativos para prevenir accidentes de tránsito que se vienen produciendo como consecuencia de que las personas no vienen utilizando el casco de seguridad que les corresponde a la motociclista. Como ustedes sabrán, en estos últimos meses hemos tenido varios accidentes de tránsito y se debe principalmente a que las personas no utilizan casco. Haremos una campaña, haremos operativos y avanzaremos en ese tema para poder prevenir y que no se presenten accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Hay bastante menores de edad que manejan motociclista. Efectivamente, hay menores de edad. Hay menores de un criterio. Así es. En esa línea estamos haciendo un trabajo árduo. Tenemos una división de policía comunitaria que viene haciendo su campaña de sensibilización para poder revertir esta situación de accidentes que se presentan en esta región. Gracias. 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 Gracias.